Pinterest está mejorando su función de búsqueda de tonos de piel que lanzó inicialmente en 2018 ahora las búsquedas ofrecerían resultados más precisos la compañía dice que su tecnología tiene tres veces más probabilidades de detectar múltiples rangos de tono de piel en los mejores resultados de búsquedas que en el pasado también afirma que puede identificar los tonos de piel en cuatro veces más alfileres de belleza y moda que antes la función try on de realidad aumentada de pinterest a través de la cual pueden probarse virtualmente el maquillaje a través de la función lens también admite búsquedas de tonos de piel de esta forma puede ver cómo se ven los diferentes productos en personas con tonos de piel similares a los suyos try on ahora incluye más de 10.000 tonos de compra que se pueden descubrir en 48 millones de pines de belleza según pinterest nars clé de paul y thrift cosmetics se encuentran entre las últimas marcas cuyos productos están disponibles para que las personas los prueben virtualmente a través de try on junto con esas actualizaciones pinterest acaba de expandir las búsquedas de tono de piel más allá de los eeuu al reino unido canadá irlanda australia y nueva zelanda con la redacción de arminda rincón yo soy adolfo pestana y me despido hasta la próxima no